Hola guapas, hola guapos de Roblox, bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy les vengo trayendo un video bastante epico Pero antes de todo quiero mencionar al ganador de los 100 de Roblox, ya saben que en cada video estamos anunciando ganadores de Roblox Asi que si tu quieres participar, deja tu like ahorita mismo y comenta cualquier cosa, algo divertido y tu usuario de Roblox Asi que es todo lo que tienes que hacer, que no se te olvide de estar suscrito porque es muy importante Y el ganador del dia de hoy es... y por solamente dejar un like, esta persona acaba de ganar 100 de Roblox, miren aquí se lo estamos pagando Ya sabes si tu quieres ganar también 100 de Roblox, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal que es muy importante y comenzamos con el video Hola que tal amigos de Youtube, como están, espero que estén muy bien, el dia de hoy les vengo trayendo un video bastante epico Que les va a encantar chicos, porque van a poder crear o hacer, como le quieran decir, su propio juego en Roblox Es muy sencillo, muy facil, les va a encantar chicos, van a poder crear juegos asi como este Juegos donde van a poder meter vehiculos, van a poder meter carreras, disparos, lo que ustedes quieran Osea, su imaginacion es el limite, osea la verdad esta super epico Y pues nada, antes de todo les quiero decir chicos, de que pues no se desanimen Todos estos juegos que miran aquí, los populares, los mas valorados, los proporcional, todo, todo, todo lo que miran aquí chicos Son personas que, asi como tu y como yo, tuvieron interés en decir, voy a crear un juego Y se hicieron famosos, osea, es increíble porque Pueden decir, no pues aqui esta un juego, si, 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 pero estas personas Roblox les esta pagando por el juego Osea, es increíble, osea, impresionante diria yo, la verdad, impresionante, increíble Incre, incredible Y bueno chicos, vamos a comenzar con esto, no me quiero enrollar mucho, asi que Pues, bienvenidos a todos, si son nuevos, este es mi perfil de Roblox, vayan a agregarme Les quiero decir de que todos los que vayan ahorita mismo y me manden solicitudes, los voy a estar agregando Asi que, que no se les olvide ir y agregarme y darle las 3 puntitas aca y seguirme chicos Vamos por los 200 mil seguidores, yo se que si podemos, asi que todos a seguirme Ahorita mismo tengo 72 mil 500 Roblox Ya saben que estoy regalando Roblox entre todas las personas que dejen like en este video Asi que si tu quieres Roblox, deja tu like en este video Vamos a ver cuantas personas de este video quieren Roblox Asi que, deja tu like y comenta aca abajo tu nombre Roblox Te mandare Roblox, asi que deja tu like Y pues nada, plebes, para crear un juego es muy sencillo, creanme, muchos dicen Ah Android, es que ya he buscado en todas partes, eh, como crear el juego y no se como El dia de hoy les vengo trayendo la solución chicos Eh, para esto, eh, les quiero decir de que mucha gente no sabe Pero, no tiene mayor sentido, sino que lo mas importante es echar a volar tu imaginación Muchos van a decir, Android, eh, quiero que hagas un tutorial así, así, es que no lo entiendo Veo muchos tutoriales en ingles y así Chicos, el dia de hoy voy a traer un tutorial basico para que ustedes aprendan como se hace lo principal Y así veo que tiene mucho apoyo este video, voy a traer cosas mas avanzadas Asi que, pues nada, vamos a comenzar aquí a, lo único que tenemos que hacer aquí a un lado de Roblox Si ustedes se ven para aca, en un lado de Roblox esta la opcion de crear Aquí solamente tienen que pulsar ese botoncito, plebes Y les va a mandar para aca Aquí les va a aparecer los juegos que ya ustedes tienen En este caso, pues como pueden ver son dos juegos Eh, ustedes, si ya tienen juegos, pues Dicen, no, pues voy a editar este Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo les recomendaría Que le den aquí en Create New Game Nuevo game, nuevo juego Eh, perdonen mi ingles, pero la neta No se mucho inglés, plebes Así que, vamos a conformarnos Con el poco inglés que sabemos Y vamos a hacer, eh, no se, algún experimento En este caso va a ser experimento para explicar las cosas básicas Pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, plebes Eh, por ejemplo, aquí tenemos Eh, diferentes opciones Pueden crear un, un desierto Una aldea Pueden crear lo que ustedes quieran, chicos Aquí, pues, tienen Eh, estas como plantillas para escoger Incluso también puedes hacer, o sea Agarrar un terreno plano Eh, y empezar desde eso Incluso pueden, eh, darle acá en Alt Y pues ahí te, te cargan muchas cosas Así que, pues ya, ustedes es cuestión de que, de que chequen Tal vez si ustedes cuando estén viendo esto Eh, puedan ver cosas nuevas Eh, pero bueno Aquí, pues, yo voy a escoger, no se Vamos a escoger A ver, vamos a estar moviendo acá Ahí de piratas incluso Voy a escoger esta ciudad para hacer esta prueba Le vamos a dar aquí en, el nombre En Basic Settings Y aquí, pues, podemos poner el nombre que nosotros queramos Nosotros vamos a poner Ciudad De Android Facito Ahí está Eh, aquí en la descripción No sé, no sé qué ponerle Voy a poner La mejor Jeje Y una carita feliz Eh, aquí, pues Podemos ver las Géneros que ustedes le puedan Le quieran dar Eh, disparos Lo que ustedes quieran Yo en este caso lo voy a poner todos Para que, pues, la gente pueda entrar A la mayor gente posible Y, pues, aquí si nosotros le damos en Access Aquí te aparece Si tú quieres que solamente entren personas De computadora De teléfono Yo les recomendaría Palomear todas Eh, ya es cuestión Que ustedes quieran Yo así lo voy a dejar Y, pues, aquí en Maximum player Aquí, pues, puedes poner los jugadores Si tú quieres que sean Que quieras que jueguen Tú aquí puedes decir No, pues, quiero que entren 50 No, pues, quiero que entre 1 No, quiero que entren 2 Pues, ahí ya es cuestión Tuya Y, pues, acá, pues Están las diferentes opciones De que si tú quieres que Rollox te lo está optimizando Para que vaya mejor De que la gente Pueda De que cuando la gente Cuando ya esté lleno El server ya no pueden entrar Cosas así O sea, la verdad Ustedes ya pueden ir jugando Con las cosas Aquí pueden cambiar el acceso Para que tú Puedas entrar solamente tú Todos O así También tenemos la opción Para que La gente que entre Pueda tener un VIP Eh, y el costo Aquí lo puedes poner Si tú pones 100 Eh, Roblox se queda con el 30 Y te da 70 Robux a ti O sea, está muy bien Pero bueno Es cuestión de ti Tú le puedes poner un millón Jeje Y, pues, nada Dice Estos No existen suscripciones Dice que no puedes poner tanto Pero imagínense Ponerle un montón de Robux Comenten chicos Si a ustedes les gustaría Ponerle un millón de Robux Y que la gente se los comprara La verdad estaría muy divertido Y, pues, nada Vamos a darle acá A base settings Y, pues, aquí Podemos ponerle Cosas No sé De que tu juego Va a tener construcciones O sea, ponerle Los tipos de cosas Que puedes poner Pero, pues, ya Ustedes Yo les recomendaría Dejarla así Y, pues, vamos a darle Create game Después también Ya que lo tengan creado Ustedes pueden Modificarla Así que no hay problema Por eso Y, pues, nada Ya Vamos a irle acá Edit Automáticamente Chicos A la hora de darle edit Te abre El Robux Studio Y este Para la gente Que no sepa Es el Robux Para editar Y diseñar Si tú no lo tienes Descargado Aquí te va a aparecer Para que lo descargues Así que No hay problema Por eso Y, pues, yo le acabo De dar Que quiero entrar Así que Me está cargando Aquí el Robux Studio Como pueden ver Podemos ver De que aquí Me acaba de cargar Todo Podemos ver Una ciudad Ya bastante construida Como les digo Ya no hay muchas cosas Que hacer Incluso Tú puedes meter armas Puedes meter Carros Y ya puedes tener Tu juego listo Para que juegas Con tus amigos Pero bueno Les voy a explicar Lo que pueden hacer Chicos A ver Voy a cerrar Todas estas cosas Para que Miren como les va a entrar Ustedes Ustedes a la hora Chicos Bueno Les voy a explicar Las opciones que tiene Aquí tiene el Home Que pues Tenemos la opción De seleccionar Que es para seleccionar Las cosas que hay En el juego Y poderlas modificar Tenemos también La opción de mover Para que tú puedas Mover Las diferentes cosas Que tengas Aquí Te aparecen estas flechitas Por ejemplo Yo puedo levantar para acá Bajarlo Moverlo por un lado Para el otro Girarlo Y muchas cosas más Aquí tenemos la escala Chicos Que esto es para Disminuir el tamaño Si ustedes quieren hacer Un poquito más grande Un poquito más Chiquito Es muy sencillo Ya ustedes pueden ir jugando Con las cosas Rotarlo Que pues Ya les había comentado Solamente Pues es cuestión de Seleccionar para donde Lo quieres mover Y cosas así Vamos a dejarlo así Porque no quiero destruir todo Tenemos las diferentes cosas Las colisiones Pues esto es más que todo Para jugar con las Diferentes Cosas que hay aquí En el juego Pero yo les recomendaría O sea Primero empiecen con lo más básico Y después vayan avanzando Como les digo Después les voy a traer un tutorial Más avanzado Y pues nada Vamos a ir con lo interesante Que es el editor Si ustedes entran aquí en editor Pueden ir agregando No sé Ustedes quieren Que Todo este contorno Toda la ciudad No sé Quieren meter Agregar Tierra No sé Vamos a agregar Tierra Vamos a agregar Todo esto de aquí De tierra Así O sea Ustedes pueden ir jugando Para que no digan No digan No pues vamos a poner aquí Como Como una barrera Para que la gente No se pueda salir de la ciudad O sea Ya es cuestión de ir jugando Obviamente Ustedes tienen que hacerlo De forma de que La gente Que ande por aquí Pues tú digas No pues no se va a poder No se va a poder salir Aquí pueden ir jugando Como les digo Hay muchas cosas O sea Hay muchas cosas Que ustedes pueden ir Editando Para que Para que se mire chido Se miren montañas Perronas Montañas épicas Pueden incluso Meterle así como Degradados pequeños Para que se mire chido Subir Por aquí Dicen No pues yo quiero Que aquí Haga una bolita Que haya una bolota Hacer figuras Incluso Aquí pueden disminuir Por ahí Para que se mire Se mire un poco Más épico Y pues ya es cuestión De aquí Como pueden ver Aquí Si tú dices No pues quiero que la bola Sea grande Puedes disminuir Más grande Agregar más rápido O sea Si tú haces Un círculo Más grande Pues obviamente Agregas mucho más rápido Y pues ya Es cuestión de ustedes Yo les recomendaría Que intenten Empezar con la ciudad Empezar con algo así Que ya está hecho Para que vayan aprendiendo Entonces Vamos a Venir para acá Esta cosa también Es muy interesante Que es el toolbox Que son cosas ya Precreadas Por usuarios De De Roblox El caso es de que Tú por aquí Pues puedes seleccionar Un carro Decir No pues lo voy a poner Oh what the fuck Control Z Está perfecto A ver vamos a quitar esto Porque esto Está peligroso Esta lo quité Ya tú lo puedes dejar ahí Y como pueden ver Ya tenemos un carro ahí Eh Si tú dices No pues quiero agregar Jeje Scammer Puedes agregar Scammer Puedes agregar personas aquí No sé Si quieres meter un Un vato de la SWAT Lo puedes agregar Es un NPC Que habla y todo Tú lo puedes programar Pero pues ya como les digo En próximos tutoriales Les voy a enseñar cómo Así que voy a quitar esto A ver vamos a quitarlo Control Z Ahí está lo quitamos Y pues nada Aquí hay más cosas Eh Puedes poner aquí Aquí Tenemos el Por ejemplo Que es como La carretera Típica Que tú puedes agregar aquí Bajarla Ponerla Modificarla Decir no pues Esta va un poquito más abajo Va un poquito más arriba Ya es cuestión de ti Pero como les digo Ahí pueden ir jugando Esto ya es cuestión de jugar Yo en este caso pues Les estoy demostrando De que Aquí hay muchas cosas Que ya están hechas Por ejemplo Una casa Si yo le doy aquí Va a generar una casa Eh Hay armas Eh Tú dices Quieres agregar esto Pues ya acabas de meter la SCAR Y pues ahora Las personas que Que entren al juego Y Y sepan donde está la SCAR aquí Va a poder Entrar y decir No pues vamos a agarrarnos a balazos Vamos a agarrar esto Y la jondeamos por acá Y la tenemos ahí lista Entonces ya como les digo Ustedes pueden hacer como Su zona de guerra Yo en este caso Va a ser una ciudad tipo guerra Y pues ya aquí Hay cosas creadas Hay modelos De caos Que pues ya Estos son como Imágenes Para que la gente Se pueda poner Si tú quieres poner Una Una No sé Esto Lo quieres poner aquí A ver vamos a ponerlo por acá Es como una pegatina Y a la gente que pase por arriba Les va a poner eso O sea son cosas así Que ustedes pueden ir jugando Que no sé Vamos a poner aquí En la caja O sea vamos a ponerla ahí Y pues ahorita Lo vamos a probar Así que Ya tenemos todas estas cosas Como les digo Hay muchas cosas O sea Es que aquí es cuestión De que chequen todo Que está muy padre Acá tenemos las partes Que pues prácticamente Aquí podemos agregar No sé Una montañita Pueden agregar esto Pueden agregar el otro Miren acá Acá está un pedazo de tierra Que pueden ir agregando O sea cosas así Acá tenemos más cosas Los materiales Si quieres que No sé Esto sea de madera Seleccionas una parte de aquí Y le pones de madera Y puedes ir jugando también Con los materiales Con sus texturas Y todo eso Con los colores Puedes decir No pues mira Quiero que este sea Verde O sea Puedes ir jugando con las cosas Está bastante chido Ok Vamos a irnos a modelo Y acá en modelo Tenemos lo mismo O sea lo mismo que tenemos acá Pero un poco más Más grande Para que tú puedas No sé Hacer ranuras Uniones Cambiar las texturas Como les digo Los efectos Si tú quieres meter No sé Efectos de fuego A ver Vamos a poner El efecto de fuego En esta En esta partícula A ver Vamos a seleccionar Aquí algo Seleccionamos Y Quiero poner Algún punto de luz Pues aquí lo puedes hacer O sea Hay muchas cosas Y acá pues tenemos El test Que pues aquí Incluso acá también Lo tenemos Para Como les digo Aquí ya es como La opción Casi todas Pero reducidas Con lo más importante Aquí en test Pues aquí tú puedes Seleccionar Y dices No pues voy a probar El juego Le das aquí en text Y pues Te mete al juego Y puedes probar Todas las cosas Como les decía Chicos Aquí la gente que entre Ya va a tener El acá Como pueden ver Está bastante chido Aunque pues hay Armas que no están Tan diseñadas Pero como pueden ver Está muy padre Me gusta mucho Aquí pueden ir Disparando Incluso si vienes Para acá Pues puedes agarrar La arma Miren What the fuck Me acabo de matar Solo Que pedo Puede ser un arma Trampa Aquí tenemos La bazooka chicos Vamos a destruir Este carro Ok La bazooka Está un poco extraña Así que vamos a recargar Dice que está recargando Bueno Al parecer Como les digo Si nosotros le metemos Que el carro Cuando tú le dispares Que se quiebre Explote Pues O sea Pueden ir jugando Con las cosas What the fuck Me acabo de matar Que pedo Pero bueno También pueden hacer De que esto Se mire como Ahorita les voy a enseñar A ver Vamos a Vamos a ver Si el carro este funciona Hay muchos carros Que tienen ya todo De hecho Para que funcionen De verdad A ver Vamos a ver Si entro aquí A ver Este Todavía no funciona A ver No Es solamente una pegatina Hay muchos que te dan Las armas A ver Muchos son pegatina Que no viene programado Miren Como este carro Yo puedo meter Diferentes carros Y jugar con mis amigos Aquí unas carreras De que tengan Turbo Nitro Y miren Hay carros Que obviamente Están mejor diseñados Que otros Pero ustedes pueden Seleccionar El que ustedes quieran Este no les sirve La reversa No se Tienen errores Como les digo Pero bueno Vamos a salir de acá Ok Eh Y pues nada Vamos a darle Que es top Que cerramos acá Y pues nada También podemos poner El emulador Para que jueguen Así en su teléfono Para que vean Como se juega Y todo eso Pueden cambiar Los diferentes teléfonos Para ver si no hay bugs Como digo Pueden utilizar De un iPhone 7 A un X Un Samsung Lo que ustedes quieran O sea Está muy padre Y bueno Vamos a cerrar esto Y pues ya O sea Prácticamente quería Traerles este tutorial Para que ustedes vieran De que es muy sencillo Muy fácil O sea En nada Pusimos una pared allá Pusimos muchas cosas Pero como les digo Si yo puedo tardar aquí Todo el día Y hacer un lugar chido Así para jugar con los subs Y divertirnos E incluso también Se lo puedes pasar Solamente a tus amigos Y poder ahí jugar chido O sea La verdad está muy genial Puedes poner aviones Puedes ampliar Todo esto para allá Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben No olviden Suscribirse al canal Si son nuevos Suscríbanse todos Ahorita mismo Ya saben Estamos regalando Rogues Entre todas las personas Que se suscriban Y que dejen su like Así que Suscríbanse Y dejen su like Papus Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este tutorial Muy básico Pero creo que es perfecto Para la gente Que no sabían nada O sea Decían No pues Me da miedo Meterme ahí Pues Inténtenlo chicos Pueden crear juegos divertidos Así que pues nada Espero que les haya gustado Mucho Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Adiós